Y ahí quedamos con esta vieja componer para usted y para todo su equipo Porque se camina lento, pero con toda la fuerza del mundo Y porque estamos en esto porque podemos y no porque nadie nos ha cedido el lugar Estos son tu río legendario y esto es L.I.S.U.K.E. ¡Temparieté! Oportunidades pocas, el que se arriesga lo logra Aquí somos aferrados, aquí toca porque toca y claro Me presento, yo soy yo Alabastos no lo olvido, trabajaba bien macizo Como le busqué al modo, generando contenido y claro Poco a poco se alcanzó Claro le busqué al estudio, pero no fui pa' ese mundo Quien estuvo nunca olvido, con Paul en un alfilo y claro Por Culiacán comenzó Recuerdo aquel tornado que se fue cuando empezamos Y ocúpame de reversa pa' salir de lo atrasado y claro Se los cuento acá entre dos Nunca olvido de quien me tendió la mano Nunca olvido quien de mí se ha aprovechado Los pies tengo bien firmes en donde piso Tengo claros cuáles son mis objetivos Entre pocas contenidos y ocurrencias Acá y allá vamos por donde quiera Paso a paso se los cuento Donde vengo y donde voy Y muchos preguntan que si acaso es suerte por lo que Hemos logrado Casi nadie ve lo que le hemos sudado y trabajado Lo que me he esforzado, lo que he batallado, lo que he tenido que pasar Sigo firme y vigente con mi compa Paul a un lado El equipo que hemos consagrado para seguir trabajando Y esto se los cuento Simplemente acá, acá entre nos Eso Yo no estoy pa' armar mitotes Tengo orgullo, ya muchos comen Auténtico en lo que digo De esta manera que he sido y claro Sostengo mi convicción Soy un hombre de palabra, de gorra también de barba Lo que digo no sostengo Si no ni pa' que me enrede y claro Marco pauta por mi acción De mi vida son relatos Donde estoy, como empezamos Mientras mi Dios lo conceda Seguiremos generando y claro Gracias a todos es hoy Mi forma de ver la vida Siempre cancela su vida Más llegar y sostenerse No es fácil como parece y claro Lograré primero Dios Nunca olvido de quien me tendió la mano Nunca olvido quien de mí se ha aprovechado Los pies tengo bien firmes en donde piso Tengo claros cuáles son mis objetivos Entre pocas contenidos y ocurrencias Acá y allá andamos por donde quiera Paso a paso se los cuento Donde vengo y donde voy ¡Suscríbete! 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 Ya quedamos por ahí, un saludo para todo el equipo Que con su esfuerzo ha levantado esta empresa Hay nomás viejo, el león y su gente pariente Esta es mi vida y se las contaré Las reflexiones que en mí suele haber Es como todo caer y levantar Es estar firme para trabajar El amor por mis padres, mis hermanos, familia JL aquí está Mis padres no sé cómo agradecer Hermanos estamos para crecer A las personas que en el cielo están Yo los recuerdo y los voy a llevar Pues así es esta vida Hoy está hacia otro día No los vuelves a mirar Viví traiciones, no digo que no Caigo, levanto, me sacudo y voy Con dos amigos más de calidad La empresa pilas para progresar El trabajo da todo Si le encuentras el modo No le pienso aflojar Gracias le doy a mi padre Por la humildad que me enseñó Gracias a Dios Mi virgencita que me cuida Por donde yo voy Que las máquinas no paren El equipo que trabaje Reflexionando yo estoy Y mi vida suele estar tranquila Mi vida suele estar plagada de trabajo Sigo esforzándome por continuar De mi familia este legado Mis hermanos a mi lado Mis padres son mi respaldo En el cielo tengo a aquellos Aquellos que siempre me han cuidado Gracias a mi virgencita Adiós Y seguimos caminando Hay nomás Este Este es mi dato Porque estamos reflexionando Esto Una güerita que a mi lado está Las colonadas su tierra natal Yo le agradezco que a mi lado esté Altas y bajas aquí sigue al cielo Es su apoyo y cariño El que esté aquí conmigo Fuerza para crecer Chueco derecho solo es trabajar La maquinaria no puede parar El que lo entiende pues lo entenderá Para el que no la duda hay de dejar Mientras mi Dios permita que las máquinas sigan Por aquí hemos de andar Gracias le doy A mi padre por la humildad que me enseñó Gracias a Dios Mi virgencita que me cuida por donde yo voy Que las máquinas no paren el equipo que trabaje Reflexionando yo estoy Por mi sangre doy la vida Y eso no es de cuestionarse Y el 7 nos da suerte Ahí va compa Seves Por ahí para usted Y para mi amigo Damián ¡Esto! La historia no es tan sencilla Empecé de cero y esta es mi vida No hay nada que me sorprenda Viví de todo y esto es la neta Mujer es la buena vida Altas y bajas me tocarían Un 7 marco mis pasos Y doble cara signo me tira Géminis marcó la fecha Cuando este mudo llegue ese día Seis años tenía cumplidos Cuando mis padres brincan el charco Junta a mi hermana venimos Por el sueño americano Toco trabajar macizo Esos lazos nos la rifamos Toco andar en las pandillas Me rollo entre los malandros Las balas mover billetes Golpear los juras Me llevo al tambor Business Tener mi propia compañía Todo Entregaría por mi familia Hijos Que son mi orgullo Y mi princesa linda Siete Y para mi gente Antonio Macías Y porque en esta vida Tenemos que dar todos por la familia Para mi familia Todo mi amor Todo mi cariño Mi respeto Mi protección para ellos Y que no falte Para mi esposa querida ¡Eeeeh! ¡Dó! Soy el siete entre los medios Y buena suerte me ha dado La música fue mi sueño Y varios éxitos me trajo El escenario con grandes Compartimos y aquí estamos Fuimos de aquellos pioneros Fuimos de aquellos pioneros del movimiento alterado Saludo a los compañeros y amigos de aquellos años Siempre estoy agradecido con la vida Siempre estoy agradecido con la vida y mis amigos Mi compa Héctor LH Donde esté nunca lo olvido Negocios también las fiestas Y a todos esos amigos que a mi lado todavía quedan Sin business Sin business Tener mi propia compañía Todo Entregaría por mi familia ¡Hijos! ¡Hijos! Que son mi orgullo y mi princesa linda Mando Un abrazo a mi esposa querida ¡Hijos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos trajeron a Estados Unidos para mejorar Darnos una mucho mejor vida fue su prioridad Trabajaron, sí se la partieron pa' poder lograr Y su hijo Fermín que se ha ido, no lo han de olvidar Mayo 30 de este 2015, dueles de verdad De cuatro hijos que tuvieron, Fermín se les fue primero Cuando es el día de los santos, su angelito es visitado Desde ese mes para el pueblo, para relajar el cuerpo Ahora muy contentos miran, lo bien que está su familia Y todo es gracias a ellos Y cómo no agradecer a todo lo que mis viejos han dado por nosotros, por mí, por mis hermanos Cómo no agradecerle a todos los padres del mundo, sean buenos o malos a su manera Intentan darnos un mejor trato Simplemente gracias, porque por ustedes es que estamos Mi padre perdió a su padre, fue mucho dolor Mi madre perdió a sus padres, cuánto les lloró Treinta años que llevan unidos, una vida son Uno de otro ha sido el apoyo, los pilares son Y a sus hijos apoyan en todo, con el corazón Mi padre es de trabajo y respeto, lo valoro yo Nunca le han gustado los problemas, pero es de valor Y mi madre, que puedo decirles, ella es puro amor Nos enseñaron a ser honrados, trabajo y de honor Y por eso escribí este homenaje, que es para los dos De cuatro hijos que tuvieron, Fermín se les fue primero Cuando es el día de los santos, su angelito es visitado De vez en vez para el pueblo, para relajar el cuerpo Ahora muy contentos miran, lo bien que está su familia Y todo es gracias a ellos Y hasta el cielo trompa Ahí le va para todos sus primos y primas Y aquellos que siempre andaban con usted ¡Esto! Dejo en mi partida heridas, aquellos que me querían Deje huella por mis hechos, amigos, familia, afecto Fui Fermín, fui de Cal, oriundo de Michoacán Me tocó descansar, allá los voy a esperar Nací el 9 de septiembre, 93 al corriente De niño estuve en el rancho, adolescente el gabacho Al salir de la high, a la marina tocó enlistar Servicio a la nación, empagó por darnos vida mejor Admiré a mis padres por lo que hicieron por mí Junto a mis hermanos me la vivía muy feliz A vigor es gran amigo, Brian siempre al mil 2015 fuera el año donde yo partí Treinta de mayo presente En la vida de mi gente No se apuren yo los ruido Aunque ahora sea de aquí Y cómo suele dejar ir a un gran amigo A un primo, a un hijo Que se nos fue para el eterno descanso Nunca lo olvidaremos Aquí lo estaremos pensando y extrañando En paz descansen Ahí estamos ¡Esto! Mis amigos del mariachi Extrañarán mi presencia Ese violín que lloraba ya no sonará y les pesa Mi carnal, el Aarón, me admiraba y le dolió Los otros, por igual Hermanos, les digo adiós Perdón, les pido a mis padres por no estar más a su lado Duele no estar con mis viejos Acá espero para vernos Recuerdos, les dejé Siempre los van a llevar Yo fui gente de ley Fui amigo a carta a cabal Admiré a mis padres por lo que hicieron por mí Junto a mis hermanos me la vivía muy feliz Adivores, gran amigo Brian, siempre al mil 2015 fuera el año donde yo parecí Treinta de mayo presente En la vida de mi gente No se apuren, yo los cuido Aunque ahora sea de aquí No se apuren, yo los cuido No se apuren, yo los cuido Y ahí quedamos patrón por él Para Jimmy, para sus cuñados Y para el campo acuacua Eso Vengo de San Juan de los Lagos Estoy para servirles y derechito trabajo yo Uri, para todos los compas Chamba, deja muy poco tiempo Más si cuido Me pegó un buen fiestón Primos, saben que firme estamos Unas chelas heladas son muy buenas para la calor Jimmy, ha sido buen amigo al millón Pilas, me llevo con el cuacua y en Vallarta Nos tiramos siempre el rol Son mis hijos todo para mí Mi esposa siempre a mi lado A mis padres debo demasiado Chucky, siempre serás recordado Estas son etapas de mi vida Uri, el fantasma pa' la clica Y seguimos echándole ganas No nos rajamos El trabajo deja poco tiempo Pero el poco que tenemos lo aprovechamos Buenos amigos, la familia, los primos Aquí seguimos trabajando Hay quien sabe quién soy Y los que no, a veces han preguntado Dejo firme lo que soy Aquí, aquí lo dejo claro Eso Trantis Con una del 70 Velocidad me gusta Es la neta No digo que no Años No son muchos que tengo La verdad Pero Pa' tener lo que tengo Marca buena señal Podremos llegar Tengo Debo si un por San Judas Pues es quien me protege Donde sea que camino yo Sueños Sueños Bastantes he cumplido Y voy por más Hemos Hido por todos lados Hasta el país De la hojita Pa' chamear Son mis hijos Todo para mí Mi esposa Siempre a mi lado A mis padres Debo demasiado Chucky Siempre serás recordado Estas son etapas De mi vida Unigüe El fantasma Pa' la Aplicar 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 El león y su gente pariente De Tecomán No olvido Todo lo que tuve que pasar Para llegar En el ayer Fue batallar Ahora ya hay Para gastar Mis padres Con nada puedo pagar Por lo que da Hoy la suerte ya sonrió Hoy mis lujos ya me doy Pero no olvido De donde vengo yo Y hay muchísimos recuerdos De la info Donde siempre me la suelo pasar Ahí por la P Marcados mis pasos están Hemos batallado Hemos sufrido Hemos sangrado tal vez Pero nunca nos cansamos De seguir buscando el éxito El éxito anhelado Hoy Apenas hemos logrado Conseguir un poco Un poco de lo soñado No me rajo JT Por ahí se escuchen Este Este soy yo Me les presento Para ustedes Este Es mi legado Eso Por mi mujer Todo lo doy Estuvo aquí Y me apoyó Amigos Poco yo puedo contar Es la verdad Mis gustos son Velocidad Buena troca Pa' ruletear La perla Por Colima Y por Colima Me verán Para pasear Hoy La suerte Ya sonrió Hoy Mis lujos Ya me doy Pero no he ido De donde Vengo Yo Otro La suerte Ya sonrió Lo aro dije No ¡Gracias por ver! Por ahí para el Ponto Abocho, la Piraña, el Néstor, el Pledillo, el Minilugger Donde quiera que se encuentre, para mis compas que están en la escuelita y toda la clica de la cancha, viejo Hubo reflexiones en las rejas, de mover las libras me pegué un buen tropezón Esta vida tiene muchas vueltas, nada es para siempre y es muy dura la lección Más quedó bien aprendido, ese momento fallido, cuando tras mi espalda la reja cerró La muerte en su brazo ven tatuada, tiene a la señora blanca firme devoción Aún le duele en el alma a su tío, pues se lo mataron y eso mucho le marcó Un accidente su padre ya jamás volvió a mirarle, ese niño desde morro batalló Le buscó para ganarse un peso, sus abuelos lo criaron y eso nunca olvidó San José de Gracia en estas tierras, Michoacán lo llevo donde quiera que yo voy Mi madre para buscarle se vino pa'l otro lado y a los años mis hermanos también yo Y cómo olvidar a mi abuelo que fue un padre para mí Cómo olvidar que ese viejo me enseñó a ser de servir Él me enseñó de trabajo, también ser enamorado Duele bastante en el alma que ya no esté aquí Y bastante hemos tropezado, bastante hemos caído y levantado Seguimos firmes y fuertes, trabajando, elaborando, creciendo El imperio que desde abajo llevamos Un saludo para toda la gente que me quiere, que me aprecie Aquí estoy para servirles Ya saben, ya saben, aquí estamos ¡Eso! Ahora ya la vida es diferente Mijo es el motivo, combustible, palmodor Ya viene en camino mi princesa Ahora que soy padre entiendo mucho mejor Los consejos de mi abuelo, los regaños de mi madre Lupe Serra para servirles estoy Un tiempo me anduve por las calles Siempre trabajando, si es lo malo, lo bueno Siempre hice por comprarme mis cosas Lo que tengo es mío, nadie me lo regaló Hoy estoy con mis hermanos, mi madre y mi abuela a un lado Es mi historia y la relato con honor Apodo sonado es el Chirito Pues fue de mi abuelo, de mi padre y ahora yo Trocas clásicas es de mi gusto También las mujeres no voy a decir que no Diebolengo enamorado, muy alegre y de trabajo Y luego si preguntan la respuesta yo les doy Y cómo olvidar a mi abuelo que fue un padre para mí Cómo olvidar que ese viejo me enseñó a ser de ser de él Él me enseñó de trabajo También seré enamorado Duele bastante en el alma Y ya no esté aquí ¡Suscríbete al canal! Y ahí quedamos viejo con respeto por ahí Para su carnal Carlos y sus cuñados Cristian y Brian Y para toda la familia de Guerrero y Compostela viejo ¡Ay no más! ¡Eleon! ¡Y su gente pariente! Pa'l que pregunta pues sepa lo bien Yo soy aquel que ya conté Alex Montaño mi nombre diré Lo ocultaré pues no hay por qué La humildad sigue conmigo También mi esposa sigue al fin Ere Peña agradecido Por estar en donde yo esté Mi hija Camila motivación es para seguir buscándole Mi compa Cocho siempre ando al cien Pilas con él lo sabe bien Mis padres, hermanos, familia Saben que todo lo daría Porque nunca les falte nada Pues con nada les pagaré Y es de mi gusto la adrenalina vivir la vida Y sobre todo que haya fiesta hay que vivirla Y si no me quieren ni modo Pues no soy monedita de oro es la verdad Hay envidiosos, hay corrientes Mi San Judas me ha de cuidar Y si me esfuerzo o si no me esfuerzo Por el trabajo que yo tengo Que tanto les pico Simplemente les cuento mis verdades, señores Esta es mi vida Si les gusta, bienvenidos Y si no les gusta Con esa gente que siempre está al cien No olvidaré La devolveré Los que traicionan no más no pueden Pues sigo aquí y sigo de pie Mi gorra al ras de la mirada Cerrada se porta la barba Los cristales van bien oscuros Para que no sepan quién es Me doy mis gustos porque me esforcé Si critican, disfruto igual Nadie está a gusto y no sé por qué Si yo a nadie le hago ni un mal Hasta Cristo tenían envidia ¿Qué será de uno que le explica? Yo sigo firme, voy de frente Solo Dios me ha de detener Y es de mi gusto la adrenalina Vivir la vida Y sobre todo que haya fiesta Hay que vivirla Y si no me quieren ni modo Pues no soy monedita de oro Es la verdad Hay envidiosos, hay corrientes Mi zancudas me ha de cuidar Y con mucho respeto patrón Y quedamos por ahí Para toda la familia Figueroa Gutiérrez Y no olvidamos a su primo patrón Que sigue esperando Que pronto regrese Dios mediante Para la historia contar Así debo de empezar La vida hay de relatar De un hombre completo y leal Pues les hablo de mi padre Para él hice este homenaje Y espero no llorar Él nació por Michoacán Allá por Cotijasta El rancho de la cuartilla Donde es su tierra natal Él nació entre la pobreza Pero con bastante fuerza Su vida logró cambiar El rancho atrás lo dejó Con 17 años La gran frontera cruzó Buscando vivir mejor Todo joven tiene errores Intentó salir de pobreza Intentó salir de pobreza Y entre las flechas se vio Pero cuando se vio libre Trabajó derecho Cumpliendo sus sueños Regresó a su rancho Para trabajar el campo Y le sudó Es muy cierto Dejó su tierra natal Pa' su familia formar Y hoy de mano De su esposa De sus hijos Su sueño Ya es realidad Y a manera de este homenaje Quise hacerle esta canción A mi padre Para dar las gracias Por todo lo que hace Por nosotros Sé que viene de abajo Y sé todo lo que ha logrado Ser lo que le ha costado Viejo Te amamos Eres Eres nuestro tesoro Ereo Y su gente pariente Como su hijo Pues yo Admiro mucho al viejón Él me enseñó la humildad A saber bien trabajar Es un hombre de carisma Gracias por darnos la vida Con nada hemos de pagar Las huertas de aguacate Hoy son sustento para él Mecánico por pasión Trocas clásicas, faldón De verdad como le gusta En ellas mucho disfruta Alegre le miro yo Mi padre es hombre de ley Nos quiere y nos quiere ver Acá en el otro lado Sus hijos oran por él Pronto caemos al rancho Para darle un fuerte abrazo Y homenajearlo también Pero cuando se vio libre Trabajó derecho Cumpliendo sus sueños Regresó a su rancho Para trabajar el campo Y le sudó Es muy cierto Dejó su tierra natal Pa' su familia a formar Y hoy de mano De su esposa De sus hijos Su sueño ya es realidad No, no, no. ¡Muera! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Dios mediante un día les daré Una mejor vida a mis papás Ya pedí ayuda y me la pelé La gente en mí no quería creer Hoy que distinto ven al chaval Que ayuda a quien necesita Hoy que mi amistad Con Pagato sabe estamos firmes Trece años y aún andamos pa' chambear Socorro mi padre Cheli Que es mi madre con nada puedo pagar Mis hermanas, mi familia Para mí San Judas me cuida Honor, ahí llevo unas líneas Sobre el que antes nadie daba Un beso por mí Aquí nomás estamos Porque se camina lento Pero con toda la fuerza del mundo Eleo y su gente mariental De allá de un ranchito de Morelia, Michoacán Me trae para el norte, era muy corta mi edad Fútbol me gusta practicar y tengo afición Yo no fui de escuela hasta la prepa Conocí a un amigo que me enseña a generar Saludo al cuñado que me enseña a laborar Aquí por Coachela un tiempo me suelen mirar Después para el rancho, para el rancho, para las fiestas y el reloj Junto a mis carnales, mis primos, para el desestrés Enfiestarnos y descansar a la misma vez Paro en la capilla Rezos por mi vida Gratitud se aplica Un año más de vida De salud y billetes general Gracias soy a quien me cuida Después vuelvo al trabajo A seguir generando La dobleza escucha también la seguida Nunca olvido a mi hermano Mis padres como pago Todo lo que han hecho Y a mis hermanos igual No saben de quien hablo Y así fue diseñado Mas busquen en las letras Tal vez lo puedan hallar Y claro que debo dar gracias A aquellos que cuidan de mi vida Aquellos a quienes encomiendo mi existencia A mis padres, mis hermanos Gracias por estar conmigo en esta contienda Aquí seguimos vivos trabajando Yo soy, yo soy El que se oculta entre las letras Gente, mi totera Esa no puede faltar Siempre le echo ochenta Pero puede que de más Yo vuelo tranquilo Siempre abajo del radar Con nadie me meto Pues lo mío es trabajar Pero si le buscan Seguro me van a hallar Una nueva cargo Siempre lista para accionar Siempre practicando Las armas son mi pasión Quita lo aburrido Dispararla, sí señor Si sigo enfadado Para aplicar un relax Me calo a las vegas Para un billete apostar Bajo perfil miran Así se aplica Disfruto mi vida Y cuido a mi familia Puro pa' delante Ni un paso pa' atrás Mientras mi Dios no permita Después vuelvo al trabajo A seguir generando La doble es escuchar También la cerquilar Nunca olvido a mi hermano Mis padres como pago Todo lo que han hecho Y a mis hermanos igual No saben de quien hablo Y así fue diseñado Más busquen en las letras Tal vez lo puedan hallar Más busquen en las letras 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 Querido Abril Con estos versos Tu padre te pide perdón Por tal vez no conocer No saber Cómo tratar lo que estás pasando No queda otra cosa Que decirte simplemente Te pide perdón Y te ama Como no te imaginas Eres su tesoro más Más grande Y todo lo que hace Lo hace por y para ti Esperemos que estos versos Hagan que tu corazón se ablande Y perdones a quien te dio la vida Quisiera yo poder saber Quien te enseña a ser padre Quisiera saber ser mejor Y no dañar el corazón De mi tesoro más gran idea Pero también soy humano Pero también soy humano También yo me he equivocado Espero puedas perdonar Mis acciones, lástima Mi mañana de abril Mi mañana de abril Y mi mañana de abril Ni las modas que ahora ven Yo solo trabajo Trabajo Perdón si te descuide Si no te supe entender Tu padre pide perdón Te amo Y que difícil es para nosotros los adultos de ahora Entender a nuestros hijos adolescentes Podernos poner al corriente con todo lo que ven Todas las modas Las nuevas cosas que están haciendo Cada vez un poco más difícil el crecimiento de nuestros hijos Llegar a tu casa, ver a tu hijo, a tu hija Cortarse con navajas Marcar su piel para demostrar que está vivo No entender la depresión, la tristeza El absolutismo que vive tal vez de soledad lleno Entre tantas redes sociales Nosotros nos ocupamos de trabajar Como nuestros padres se encargaron de trabajar para nosotros Tuvimos pocas cosas Hoy tienen todo No comprendemos mucho más allá de lo que están pasando Y sin embargo sentimos el dolor en carne propia Como padre fácil no fue Ver a su hija lastimarse No me supe contener Sé que tal vez no hice bien Mi forma de castigarte Me asusté y fue demasiado Pensé lo peor, lo aclaró Por eso hoy pido perdón A través de esta canción Por haberte mal juzgado Mi mañana de abril Botón que está por abrir Hay rebeldía en tus años Y yo no entiendo de internet Ni las modas que ahora ven Yo solo trabajo Perdón si te descuide Si no te supe entender Si no te supe entender Tu padre pide perdón Te amo No te supe entender No te supe entender No te supe entender ¿Querias no decir Ya quedamos con esta patrón, salud para sus nietos que lo llenan de alegría, especialmente a su bellita, que desde el cielo lo cuida viejo. ¡Let's go! Para empezar el relato, de lo que el hombre ha pasado, hace falta una cerveza, o de tequila un buen trago. Hombre de viejos modales, de esos hombres de antes, que pocos nos van quedando. Dejo sus tierras natales, aquellos ranchos sus padres, diecisiete años tenía, cuando salió a buscar vida. Vieran como ha batallado, le sudó en el campo, a tener pa' su familia. Altas y bajas la vida, y el señor la aguantaría, logró su sueño anhelado, su mujer fiel a su lado. Sus siete hijos, cariño, éxito ha conseguido, su propia empresa ha formado. Y a pesar de todo lograr, él camina con la humildad, no pierde el piso donde está el roque amarillo, no quiere soltar. Fue el quien le cambió la vida, junto a su mujer familia, y agradecido está. Y este homenaje es para mi padre, el señor, no hay palabras para agradecerle todo lo que me ha dado. De parte mía y de todos sus hijos, de su esposa, este honor, este honor le hace. De verdad viejo, gracias, y no sabe cuánto, cuánto es que lo queremos. La alfalfa le ha mantenido, Arizona y sus vecinos, aunque ella trae para el gasto, humilde sigue en sus rasgos. Le miran lleno de grasa, de cambiar las llantas, de andar trabajado. Michoacano es el amigo, el hombre que les platico, con su morena a su lado, y sus hijos su respaldo. Y a pesar de todo lograr, él camina con la humildad, no pierde el piso donde está el roque amarillo, no quiere soltar. Fue el quien le cambió la vida, junto a su mujer familia, y agradecido está. ¡Suscríbete! 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 Y vaya que hemos tenido que trapezar, vaya que hemos tenido que batallar Porque es la vida del que trabaja, del que se esfuerza, del que vive el sueño Aquel que tenía de mono y que hoy lo lleva a la realidad Simplemente nos queda de otra más que seguir atorándole Gracias a Dios por mis padres, por mi familia Soy feliz, soy feliz y lo grito con toda la autoria de mi alma ¡Esta! De mis gustos son los viajes y los casinos Soy de buen vestir, por el trabajo me aplico Aunque a poca edad me llevo entre ejecutivos Si hablo de amistad me gusta ser selectivo Aunque soy de rancho, entre millonarios Para hacer atratos nos hemos sentado Lo cuento, es orgullo para mí Estar donde estamos Mi sobrino es orgullo para mí, mi padre Hijo es para mí, sabe siempre de apoyarle Su abuelo lo ve, como hijo también él sabe Buenas y malas, nunca vamos a dejarle Joyas y buen porte, no olvido de dónde Viene mi bonanza, pues mi Dios respalda Mi familia es todo lo que soy Por todo doy gracias Soy feliz al ver a mis hijos Poder dar lo que me dio mi Dios Ver que nada les falta, paso no trabaja Estar con mis padres, con nada se paga Soy Ricardo, estoy para trabajar Porque así se avanza No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo Saludos para toda su familia, sus amigos en especial para sus primos Jorge y Gustavo Que no los alcanzó a mirar de nuevo Descansen pa'l viejo Eso No puedo decir que no le busqué, no puedo decir que no lo intenté Le busqué de un modo, le busqué de otro, le calé de todo Y en la violencia me enlisté Armas de chico fueron mi pasión, fui derecho serio y leal al señor Esas mediaciones, Michoacán, Jalisco, ahí estuve al tiro No tuve quejas en mi labor Nunca hubo miedo, no lo conocí, no tuve arriendo tal y cual viví Me empapé de todo, el maneje y los modos, la chamba y el morro Estaba cuando me metí Una doble vida tocó vivir, pues mi familia no sabía de mí Si estaba con ellos, siempre fui muy serio Nunca hablaba de ellos, lo supieron cuando partí Perdón, le pido a mi madre por darle el dolor tan grande Mis hermanos, ¿qué les digo? Toco andar en el peligro Les encargo a mi familia Lo que andaba sabía, dejó solito a mi niño Por querer no faltar No creí yo faltaría Y tuve la suerte de alcanzar decirle a mi madre Que me perdonara por este dolor tan grande Arrepentido estaba de hacerle sufrir Que tanto ella y a mi niño empezaba a dejarlo solo No encontré de otra cuando estuve buscándole Tuve que entrar a la violencia No me arrepiento de nada, pero tocó Tocó que perdí Con el jefe 18 estuve al 100 Don Ramiro, Churros, también Daniel Árabes bien saben, puestos en el cale Han de disculparme Si los ofendí alguna vez Por Tabasula para patrullar Me decían vaca, nunca eché pa' atrás Siempre fui directo De carácter recio Mas también fui atento Hasta que tocó mi final En el mes 8 me tocó partir 8 de agosto despiden de mi Pobre de mi travo Era su cumpleaños Quedó bien marcado Perdón por hacerlo sufrir Perdón le pido a mi madre Por darle el dolor tan grande Mis hermanos que les digo Toco andar en el peligro Les encargo a mi familia Lo que andaba sabía Dejo solito a mi niño Por querer más faltarás No creí yo faltaría Suscribirte a mi الله Y aún no как faltarás